¡Eh, chinga tu madre otra vez! ¡Rémora! ¡Eh, rémora, rémora! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué le duele? ¡No, no, no! 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 Cualquier cosa que quiera ver de aquí, trátenlo con el consul general. ¡A ver! ¡Punto! ¡Sigue siendo su jefe! ¡No se haga pendejo! ¡El jefe es el consul general! ¡Tu jefe soy yo también! ¡Él es el jefe! ¡Él es el jefe máximo! ¡Pero yo también soy tu jefe! ¡Yo sigo instrucciones del jefe máximo como usted lo dice! ¡Porque está bajo mí! ¡Sí! ¡No te metas ahí! ¡Vete a la chula! ¡No te metas! ¡Si no quieres que te haga otra cosa! ¡No te metas! ¡Déjalo! ¡No me pate que me graben o no me graben! ¡Sí! ¿Algo más? ¡No me hables así! ¡Buenos días! ¿Qué está pasando aquí? ¿Tú por qué haces? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Vino a gritarme y a insultarme, embajador. ¡Hazme el favor de que! A ver, a mí no me hablas así tú. ¿No? ¡No! No me hablas así porque no está nuestra oficina. Esta es la oficina del gobierno de México y yo soy tan funcionario del gobierno de México ¿Y quién es el titular? ¡Tú! ¿Eh? Ah, sí. ¿Ah, sí? ¿Qué ha aclarado? ¿Aclarado? Pero por ser titular, no. No me puedes decir, ¡ay, vete de aquí! ¡No! Bueno, no le hables de esa manera al personal. A ver. No tiene ningún derecho. A ver, a mí no me hables de derechos. ¿Eh? No me hables de derechos. No me hables de derechos cuando tú no me hables de todo. ¡No te hablas así! ¡Te pasto tu madre! ¡Ah! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eres un culero! Sí. Eso es lo que eres. Y tú eres una basofia. ¡Eh! ¡Eres basofia tu chingada madre! Sí. ¡Rémora! ¡Eres un culero cabrón! ¡Eres un culero cabrón! ¡Acusado además de vender alcohol en Kuwait! ¡Ah, ok! ¡Ah, no! Así como eres del PTG y tienes con la administración, no sabías que tú subordinada vendía alcohol. Hazme el favor de irte de aquí, por favor. ¡No me voy de aquí cabrón! ¡Soy el consul adscrito! Bueno, vete para el camarón. ¡Vete para el camarón! ¡Ándale, vete! ¡No lo voy a prender faldero! ¡Perrito faldero! ¿Te viste, George? No hay embajador más pendejo que tú. ¡No me grabes, pendejo! ¡Viste! ¡No me grabes! ¡No me grabes, pendejo! ¡No me grabes, pendejo! Gracias.